¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, Yuki! Esta es Kuremas y te invitamos a escuchar. Luistra de vacación, tú eres. Y ese es el motivo por el cual Jungkook vendió su lujoso departamento. Los chicos de BTS se encuentran preparando su lanzamiento B. Y ya revelaron los primeros adelantos para su comeback que se realizará el 20 de noviembre. Y con él esperan romper más récords y seguir incrementando sus ganancias. Las cuales les han permitido tener un gran estatus. Sin embargo, Jungkook decidió vender una de sus propiedades. De acuerdo con los informes de medios coreanos, el idol decidió vender su lujoso departamento en la exclusiva zona South Forest Trimage. El idol compró la propiedad en 2018 y pagó 1.950.000 won. En dicho complejo viven otras estrellas famosas, pero el Golden Magne decidió ponerlo a la venta este año. A pesar de tener su propio piso, Jungkook nunca vivió en dicho lugar. Gar permaneció en los dormitorios de Bangtan durante esos días. Al parecer mantenerlo le salió más caro y sufrió algunas pérdidas, por lo que decidió deshacerse de él y recuperar un poco de su inversión. Los chicos han estado compartiendo hogar desde que debutaron. Según los reportes de un agente de bienes raíces, Jungkook logró vender su apartamento por más de 2 millones de wons. Bueno, creo que aquí está mal y son 2 mil millones de wons o 2 millones de dólares. Pero bueno, un poco más del precio original. Lamentablemente no recuperó sus ganancias, pues a pesar de recibir más dinero que pagó, el idol tuvo que cubrir gastos de impuestos y tarifas. El hogar es conocido por tener una vista del famoso río Han. Es uno de los complejos más lujosos de Seúl. No se sabe si Jungkook invirtirá el dinero en otro apartamento o las ganancias. Le permitirán independizarse por completo y vivir una vida cómoda, pero por el momento prefiere compartir su tiempo con los chicos, pues no es fácil vivir solo. Además, sigue siendo el más pequeño del grupo. ¿Tú piensas que invertirá esto en acciones de beat hit o algo así? ¿Será que tiene algún problema? ¿O tal vez quería apoyar a su familia para estos tiempos duros? Como sabemos, muchos idols han sufrido, como por ejemplo el restaurante del hermano de Jin, que seguramente Jin tuvo que intervenir para apoyarlo. ¿Tendrá que ver con eso? Déjame tus teorías en los comentarios. Y Jimin es tendencia mundial por su live. Jimin siempre cumple sus promesas. El pasado 13 de octubre fue su cumpleaños y les dijo a los fans que los vería pronto en la aplicación B. Los fanáticos esperaron y finalmente hizo su transmisión en vivo el 20 de octubre. Durante los primeros minutos de la transmisión en vivo, la palabra clave, Jimin live, fue tendencia en Twitter en todo el mundo, ya que los fanáticos estaban llenos de emoción y alegría de ver a Jimin en esta aplicación. El momento cumbre fue cuando Jimin fue breve y dulce. La transmisión de Jimin terminó con más de 9 millones de espectadores y 485 millones de corazones. Jimin no solo fue a Vlive para comunicarse con los fans, porque también está estableciendo algunos récords nuevamente. Estableció un nuevo récord para la mayor cantidad de usuarios que lo ven simultáneamente. Su directo superó los 3,3 millones de visitas en 7 minutos, 4,17 millones en 9 minutos, 6,2 millones en 18 minutos y más de 9 millones en 32 minutos. Jimin dio actualizaciones sobre su bienestar y habló sobre los preparativos de su próximo álbum. También habló sobre el concierto de Mods 1E, que fue recientemente concluido. Fue dulce y divertido cuando mostró su teléfono y dijo 10.13, que es la hora actual y también se refiere a su cumpleaños, el 13 de octubre. Los fanáticos se rieron al ver el fondo de pantalla con temática de Mickey Mouse. Jimin también agradeció a ARMY por sus deseos de cumpleaños y les informó que vio y reconoció a todos en el evento que los fans habían preparado para él. Además, se disculpó por no haber venido antes debido a su horario. En otras noticias, la canción en solitario de Jimin y Filter se mantuvo fuerte en la venta de canciones digitales en Billboard World y ocupó el tercer lugar el 24 de octubre del 2020. ¿Qué? Pero si todavía no estamos a 24 de octubre. Es la semana 32 de Filter en la lista. A lo mejor se refiere a la semana. Es la segunda canción de BTS más larga en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World, empatada con la canción en solitario de Jungkook, My Time. Y esos son los álbumes digitales más vendidos en China, a lo que se encuentra Blackpink en uno de los primeros lugares, también Big Bang, G-Dragon y EXO. Es impresionante la popularidad de Big Bang, aun cuando no están activos desde hace bastante tiempo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Es algo que me impactó bastante y lo quise incluir por aquí. Otros grupos bastante populares no están en esta lista, lo cual también se me hace bastante interesante. ¿Y Hyuna fue captada haciendo un berrinche? Down recientemente publicó un video de sí mismo con su novia en su cuenta oficial de Instagram y es tan fácil de identificar y esto es más dulce. En el video se puede ver a Hyuna haciendo un berrinche por las fotos que Down le tomó. Ella debía haber estado insatisfecha por los resultados porque se la puede escuchar gritar. Tómalo correctamente, dijo Hyuna. Incluso balanceó los brazos, pisoteó los pies y empujó a Down hacia atrás con las manos por la frustración. Pero a lo largo de todo, Down simplemente sonrió y abrazó a Hyuna sin enojarse. Al final, Hyuna gritó, quiero tomar más después cuando me sienta mejor. Y Down simplemente la siguió con una sonrisa en su rostro. Más tarde subtituló el video, Deberías haberme dejado tomar al menos 10. Como si esto no fuera suficientemente dulce, los dos seguramente se reconciliaron porque Hyuna después publicó fotos exitosas en el mismo lugar en su cuenta de Instagram. Estos dos han estado juntos durante 5 años, pero claramente se están volviendo más lindos cada día. Y bien, BTS está haciendo realidad los deseos de Jungkook de 3 años. El deseo que hizo Jungkook en 2017 finalmente se está haciendo realidad. BTS es la prueba evidente de que si lo sueñas, puedes hacerlo. Su pasión, dedicación y arduo trabajo han hecho realidad muchos deseos. Incluso uno que Jungkook hizo hace 3 años. En 2017 fue un año histórico para BTS. BTS lanzó su álbum reempacado You Never Walked On. Se embarcó en su segunda gira mundial y comenzó la era Love Yourself con su quinto EP. Love Yourself Hair también voló hacia Hawaii para filmar la temporada 2 de su reality show de viajes Bon Voyage. En el episodio 8, Jungkook pidió un deseo que ahora se está cumpliendo con V. No sé cuándo podemos hacer eso, dijo. Pero espero producir el álbum completo. Creía que BTS estuviera detrás de cada parte del proceso creativo y de la portada del álbum y de los atuendos en sus videos musicales. Tal como deseaba Jungkook, los miembros son responsables de cada parte del proceso de V. Incluida la producción del video, la gestión musical y mucho más. V se lanzará el 20 de noviembre a las 2 p.m. hora coreana. Y confirmado, mi gata Sori es otaka. Y Jungkook revela que fue el director del MV de Comeback de BTS. Jungkook sorprendió a sus fans al compartir que había participado como director y camarógrafo del video musical de Comeback de BTS, V. El idol de Beat Hit mostró su faceta más creativa en el próximo MV del grupo. Los chicos de BTS están listos para regresar a la escena musical con su material discográfico, V. Una producción que promete muchas sorpresas para los fans. Los avances del Comeback de BTS se revelaron poco a poco, aumentando la expectativa del público. Los integrantes de BTS se encuentran concentrados en los últimos detalles para su proyecto. Algunos de los idols de BTS se han reunido con ARMY a través de transmisiones en vivo. El día de ayer, Jungkook estuvo en YouTube y el cantante organizó una reunión virtual para hablar con sus fans y ponernos al tanto con su avance de V. El bailarín también reveló algo que conmovió a ARMY. El intérprete de Dynamite logró reunir a más de 3 millones de personas en su live. La estrella de la música transmitió desde lo que parece ser uno de los estudios de grabación de la compañía de Beat Hit. Jungkook lanzó una bomba para ARMY pues entre los detalles que reveló dijo que su papel durante este comeback no se limita a ser parte de BTS. También había tenido las responsabilidades de un gerente de proyecto. Un gerente de proyecto es el encargado de coordinar todos los preparativos para el comeback. Jungkook ayudó a dirigir y filmar el MV de la canción promocional de los chicos de BTS. El idol no quiso decir más. Aseguró que ARMY puede esperar una gran producción. ARMY tomó sus redes sociales e inmediatamente comenzaron a hablar del live de Jungkook creando tendencias con su nombre. El integrante de los chicos de BTS encabezó las tendencias mundiales en Twitter y en países como Canadá, Australia y Malasia fue tópico en las plataformas. Así es como Jungkook demuestra su poder, popularidad y fama. Los fanáticos internacionales del Golden Magnet se encuentran emocionados por ver su trabajo como director y como fotógrafo. ¿Piensas que será algún trabajo como más alternativo, más personal o un poco más casero? ¿O será algo superproducido como solemos ver los envis de K-pop? ¡Gracias!